A media luz bailamos solos en aquel viejo salón bien apretado A media luz yo fui tu dueño, a media luz por siempre nos enamoramos A media luz me diste un beso y de tu alma hasta hoy yo quedé preso A media luz te estoy queriendo, a media luz el corazón me está latiendo A media luz bailamos un bolero, a media luz viajamos por el mundo entero A media luz un romance vivimos, a media luz tú y yo nos conocimos A media luz el amor fue creciendo, a media luz yo te sigo queriendo A media luz van pasando las noches, a media luz y este amor sin reproche Se amodera de toda mi alma en silencio y en virtud como te conocí A media luz A media luz un romance vivimos, a media luz solo tú me diste un beso y hasta hoy yo quedé preso A media luz un romance vivimos, a media luz nuestros cuerpos abrazados empapados de sudor A media luz un romance vivimos, a media luz en aquel viejo salón amándonos bien apretados A media luz un romance vivimos, seré tu amante, a media luz con mirada nos enamoramos, con ternura nos amamos A media luz 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 un romance vivimos, a media luz mi corazón está latiendo y es por eso que te siento A media luz A media luz un romance vivimos, que lindo es sentirse así, a media luz solido en la oscuridad fuiste mi media mitad A media luz 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 Hicimos el amor, fue una gran sensación Dando rienda suelta a nuestra loca pasión En cuerpo y alma yo fui tu dueño Y pude haber realizado en mi vida aquel sueño Viajamos por el mundo en cero Todo fue posible al combate un bolero La luna fiel te sigo del amor que nos dimos Y hasta el sol de hoy todavía compartimos Te doy cariño y sentimiento por derroche Van pasando las noches y este amor sin reproche se apodera de toda mi alma En silencio y en virtud como te conocí A media luz En silencio y en virtud como te conocí En silencio y en virtud como te conocí birth 找